Ahora no puede ser discrecional cualquiera, debe de ser un agente, el nuevo director de protección civil, un agente con conocimientos de protección civil, con capacitación, con acreditación, con experiencia y posteriormente daremos la acreditación, ahí nos va a acompañar Senapred, porque necesitamos que los que estén al frente realmente sean hombres o mujeres muy profesionales. Lo idóneo sería que fueran arquitectos, ingenieros, que fueran químicos, que fueran gente técnico en urgencias médicas, con cierta preparación, arriba de preparatoria, pudiéramos decir, eso sería lo ideal.